¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Intellector. El nuevo Google Pixel 4a está cada vez más cerca y ya conocemos el precio de este nuevo super gama media de Google que como siempre el apartado estrella va a ser la fotografía que va a tener y ya os digo que va a ser un teléfono super interesante y para interesante el pedazo de sorteo que estoy realizando del nuevo Pocophone F2 Pro que puede ser tuyo totalmente gratis y lo mejor de todo es que es un sorteo internacional por lo que da igual del país que seas que te lo vas a poder llevar y para participar solo tienes que ir al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción y cuantos más pasos completes más posibilidades tendrás de llevarte este auténtico telefonazo y uno de esos pasos además de suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo por supuestísimo es seguirme en mi cuenta de Instagram donde además os comentaré futuros sorteos que voy realizando así que como te digo no sé a qué estás esperando pausa el vídeo ves ahí y luego sigues con este Google Pixel 4a que ya os digo que va a ser una maravilla de teléfono y lo mejor es que este año es incluso más barato que el del año pasado pues sí el próximo día 3 de junio saldremos de todas dudas y conoceremos en detalle el nuevo Google Pixel 4a pero ya conocemos muchas de sus características y el precio que este año es incluso más económico que Google Pixel 3a y esto me ha parecido una noticia increíblemente buena y en el apartado del diseño como estaréis viendo un teléfono bonito aunque sigue con esta dichosa tendencia de los módulos de cámaras y en este teléfono todavía me parece más absurdo ya que únicamente viene con una cámara en la parte trasera eso sí ya os digo es una cámara de 12,2 megapíxeles que es exactamente la misma que montan los Google Pixel 4 y Google Pixel 4 XL que ya os digo que es una auténtica maravilla de cámara y seguramente de las mejores fotografías que encontramos a día de hoy en un smartphone y tener esta calidad fotográfica en un teléfono tan económico me parece una maravilla y ojalá todos los fabricantes del mercado implementaran esta calidad de cámaras en teléfonos tan económicos y como podéis ver tenemos un lector de huellas físico en la parte trasera algo que yo particularmente aplaudo porque aunque los lectores de huellas en pantalla cada vez funcionan mejor pero los lectores de huellas físico siempre te dan esa seguridad y como veis está disponible en color blanco y color negro dos colores muy sobrios pero al mismo tiempo elegantes y por lo menos a mí el blanco me parece muy bonito si pasamos a hablar de la parte frontal como estaréis viendo tenemos un diseño prácticamente todo pantalla donde la cámara selfie es un agujerito situado en la esquina superior izquierda como veis un diseño renovado y que a mí me parece muchísimo más bonito que los Pixel 4 y Pixel 4 XL y tendremos una cámara de 8 megapíxeles que además de nuestras fotos y de nuestros vídeos por cierto de muy buena calidad no os dejéis guiar únicamente por los megapíxeles nos dejará hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo que aunque yo os digo que no va a ser el más increíble del mercado pero que va a funcionar muy bien como prácticamente todo lo que hace Google porque el software que tiene es de los mejores que encontramos en el mundo de los smartphones y ya que estamos hablando de la parte frontal vamos a hablar de su pantalla y tened en cuenta que es un teléfono pequeño y tendrá una pantalla de 5,8 pulgadas con resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 60 Hz si sé que estamos viendo 90 o 120 Hz en otros dispositivos pero hay que entender que es un teléfono económico lo que todavía no se ha confirmado es si será pantalla OLED o pantalla IPS por lo que esto puede ser determinante a la hora de que los 60 Hz sean como algo entendible o sean como un fracaso ya que es si es IPS hemos visto teléfonos como el Realme 6 que por tan solo 200 euros nos ofrecían 90 Hz y que la verdad pues si lo puedes poner pues oye pues mételo y pasamos a hablar de la potencia del rendimiento de este nuevo Google Pixel 4a y es que vendrá con un procesador de gama media media alta como es el Qualcomm Snapdragon 730 un procesador que ya he probado en infinidad de ocasiones y aunque obviamente no se puede comparar con un super gama alta como un 855 o un 865 tengo que deciros que es un rendimiento más que suficiente vais a poder utilizar WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, ver Netflix incluso jugar a juegos relativamente potentes sin tener tirones y sin tener lag y vendrá con 4 GB de memoria RAM y aquí otra de las mejoras es que el año pasado el Google Pixel 3a partía desde los 64 GB de almacenamiento mientras que este Google Pixel 4a parte desde los 128 y ya que no son ampliables con tarjetas micro SD me parece una muy buena opción y además si le pones más memoria y me bajas el precio es algo que a mi me encanta y que ojalá todos los fabricantes del mercado hicieran y como os digo un rendimiento más que suficiente y esto se debe también al apartado del software que desde mi punto de vista es el apartado estrella que tienen los teléfonos de Google ya que viene con la última versión de Android como es Android 10 sin ninguna capa de personalización y además de que esto hace que el sistema vaya muchísimo más rápido y más fluido nos promete dos años de actualizaciones del software por lo que llegará a Android 12 y tres años de parches de seguridad para que nuestro dispositivo esté seguro hasta 2023 como veis una auténtica maravilla y ojalá todos los dispositivos del mercado incorporaran este software porque me parece uno de los valores más únicos que tienen los teléfonos de Google y como os he dicho lo más interesante de este nuevo Google Pixel 4a es el apartado del precio y es que os pongo en contexto el Google Pixel 3a salió a un precio de 399 dólares que se tradujeron en 399 euros por cierto eso me gustó mucho y este Google Pixel 4a sale a un precio de 349 dólares como veis 50 dólares menos y además de que nos ofrece mejoras en cámara, en rendimiento, en software, etc me parece una maravilla increíble porque además nos dan más almacenamiento y ojalá como os digo todas las marcas del mercado siguieran con esta nueva política que va a seguir Google con este nuevo Google Pixel 4a y como siempre lo que me importa es vuestra opinión así que dejádmela por aquí abajo en la caja de los comentarios que os parece este nuevo Google Pixel 4a tenéis ganas de que lo traiga acá al canal si es así reventadle al botón de likes para que sepan que queréis este nuevo Google Pixel 4a para que lo analice y lo compare contra sus rivales directos y por supuesto suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo para no perderos ningún vídeo porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología ¡Gracias! ¡Gracias!